Vente pa' acá, que conmigo bien la vas a pasar Solo te pido, déjate amar Soy diferente a los demás Vente pa' acá, que conmigo bien la vas a pasar Solo te pido, déjate amar Soy diferente a los demás Vente pa' acá, que conmigo bien la vas a pasar Solo te pido, déjate amar Soy diferente a los demás Gracias por ver el video.